Muy buenas a todos los seguidores de Faradletismo, tenemos la New Balance Fresh Foam XMORE V5, actualmente la reina de las super maximalistas, de esas zapatillas de rodaje regenerativo para caminar kilómetros y kilómetros, para trabajar todo el día de pies, es un modelo que no me he quitado de los pies desde que salió la V3, es una zapatilla que llevo para caminar, que llevo siempre que salgo de viaje, y es una zapatilla con la que generalmente se pueden sumar kilómetros con el mínimo castigo posible para musculatura, articulaciones, etc. Esta diría que es la reina de la zona 2 de entrenamiento, y que recomendaría a todas las personas que quieran una zapatilla super cómoda, para acumular kilómetros y kilómetros con la máxima comodidad. Antiguamente este segmento de super maximalistas, estaba dominado por la Hoka Pondai, ahora vamos a ver, sobre todo este año y los próximos años, modelos que vienen a competir de manera muy seria, lo hemos visto este año con la Glycerin Maxx de Brooks, lo vamos a ver con la Triumph Maxx de Saucony en el futuro, pero actualmente la MOR V5 diría que es la reina y la dominadora de la categoría. Es una zapatilla que a pesar de estos perfiles tan brutales que veis, no están tan altas, son 42 milímetros de perfil en la parte trasera, lo que pasa es que los laterales se elevan mucho para compensar, que es una zapatilla muy blanda, y dar estabilidad. Al medir el drop, nos hemos encontrado que en esta zapatilla nos salía muy diferente a lo que digamos ofrece New Balance como punto de como drop oficial, que eran 4 milímetros, que es lo que pasa con las zapatillas actuales tan curvadas, que no podemos, sí que vamos a seguir midiendo los perfiles en los puntos del 12% y el 75%, pero el drop como digamos característica para que vosotros lo podáis percibir de manera más fiable, lo vamos a medir desde el punto más trasero donde reposa la zapatilla al punto más delantero donde reposa. En cuanto empiece el repunte eso ya no va a ser zona para medir el drop, porque en esta zapatilla el 75% se ubica más o menos aquí y aquí tenemos mucho menos espuma que aquí. Si medimos donde dice la World Athletics, el drop nos salía cercano al 8 y esta zapatilla según New Balance tiene drop de 4 milímetros. Lo hemos medido en los puntos donde reposa la zapatilla y tiene 4 milímetros y medio, así que tiene más sentido y personalmente cuando hemos corrido con ella se nota como una zapatilla de entre 4 y 6 milímetros en la realidad o en la práctica y es lo que queremos transmitir para todos aquellos que puedan valorar esta zapatilla como una potencial compra. Es una zapatilla que en los puntos donde hemos medido el drop en 4 y medio tiene 42 atrás y 37 y medio delante, es una zapatilla maximalista, pero no es una locura, estamos acostumbrados ya a ver 46, 47 milímetros de perfil. Esta zapatilla digamos que está en el límite de lo que consideramos apto, sobre todo porque es una zapatilla muy blandita y se nota con mucha profundidad de media suela, así que creemos que New Balance ha acertado totalmente con la elección del perfil y de la espuma para este tipo de zapatillas. Es una zapatilla que tiene bastante más perfil que la V4 en cuanto a mediciones reales que la hemos hecho, New Balance decía que tenía 2 milímetros, nosotros la hemos medido si no recuerdo mal en 5 o 6 milímetros más, pero a pesar de eso es una zapatilla muy estable, gracias sobre todo a que le han dado una base, una de las bases más grandes que hemos medido en fuera de Tismo, 130 milímetros en la parte trasera, 92 en la parte media, que 92 viene a ser lo que es un talón de cualquier zapatilla de entrenamiento y en la parte trasera 109 milímetros. Estamos ante una zapatilla muy muy voluminosa, es una zapatilla poco eficiente, es una zapatilla un poquito torpe, pero porque es una zapatilla para rodajes tranquilos, muy tranquilos, es una zapatilla que yo creo que no debería de ir más rápido de 5 minutos el kilómetro y 5 milímetros el kilómetro sería para gente ligera que tiende a hacer en maratón 3 horas o menos y que quiere una zapatilla para protección y sumar kilómetros, deberían rodar con esta zapatilla 5 minutos el kilómetro, la mayoría de los mortales que ronden 3 horas y media, 4 horas, 4 horas y media en maratón, la deberían utilizar para ritmos de 5.30, 6 el kilómetro, etcétera, etcétera. ¿Puede ir a 4.30? Perfectamente, pero ahí ya vais a notar que es una zapatilla voluminosa y que no es la más ágil para moverla. En cuanto a materiales de media suela, solo tiene uno, Fresh Foam X, 38 grados de dureza. Lo que ha hecho New Balance es muy curioso porque a la Mor V5 le ha puesto el Fresh Foam X de la 1080 V13, que era más blandito. La Mor V4 era 3 grados más dura que esta V5 y que la New Balance 1080 V13, que también tenía 37 grados de dureza, como esta, que más o menos tiene lo mismo, 38. ¿Qué es lo que pasa? A la 1080 V14 le han puesto el Fresh Foam de la Mor V4, que ronda los 40 grados de dureza. Así que han hecho un cambio ahí una por otra, que tiene todo el sentido del mundo, porque esta zapatilla debería ser más blanda para ritmos más lentos y más comodones, y la 1080 hacerla un poquito más equilibrada, no tan tan blanda y un poquito más estable, que es lo que básicamente han hecho en New Balance en 2024. En cuanto a peso, es una zapatilla que son 312 gramos, 335 en esta talla 10,5 americana, pero la verdad es que el peso no es muy alto para todo el volumen de zapatilla que tenemos, y es muy poco importante, porque como digo, es una zapatilla que deberíais comprar para rodajes tranquilos, rodajes regenerativos, para caminar, para todo eso, y el peso ahí es ya no secundario, es más terciario que otra cosa. En cuanto a la suela, suela bastante simple, no se han complicado la vida, herradura en la parte trasera, y en la parte delantera han hecho una herradura con una zona central. Digamos que tiene una estructura como si fuesen cinco partes, cinco dedos, pero estos dos, digamos, dejándolos un poco vacíos. Lo cierto es que no es una zapatilla ni con gran tracción, ni con gran adherencia. Como es una zapatilla que es para rodar tranquilo y tranquilo, no necesita ni gran tracción, ni gran adherencia, porque no vamos a tener, cuando ruedas tranquilo y con pasitos, etcétera, etcétera, no vas a tener el riesgo de caídas, ni resbalones, ni necesitas una tracción para mantener el ritmo, ni nada por el estilo. Así que New Balance ha decidido hacerlo simple y relativamente duradero. Sí que es cierto que este material que le han puesto, 58 grados de dureza en escala A, está en la media, pero personalmente creo que no es el más duradero por los desgastes que estamos viendo. Estamos viendo un poquito de desgaste en esta zona externa, estamos viendo un poquito desgaste en esta zona interna, y la zapatilla tiene ciento y muy poquitos kilómetros, 107 si no recuerdo mal. Así que creemos que 700, 800 kilómetros va a ser un poquito el límite de esta Mor V5. Nos gustaría verla con un caucho que la garantizase unos 900, porque es una zapatilla que se va a utilizar muchísimo para el día a día. En cuanto tengáis esto en los pies no lo vais a querer quitar, ni para ir a comprar, ni al gimnasio, para nada, porque esto es comodísimo. Y usando zapatillas de running en el día a día, al final se desgasta muy pronto. Si además luego queréis correr con ellas, os van a durar poco por todo el uso constante que le vais a dar, no vais a dejar descansar a los materiales, etcétera, etcétera. Es tan cómoda esta zapatilla que no os la vais a querer quitar de los pies y por tanto se va a desgastar relativamente pronto en cuanto a tiempo. Sí que es cierto que el caucho tiene 3 milímetros de perfil, lo que garantiza un poquito de durabilidad, pero como digo, es una suela sobre todo simplona, funciona, no es una mala suela, pero tampoco es una suela que nos vaya a garantizar mil kilómetros de durabilidad. En mojado resbala un poquito, sobre todo porque son grandes placas casi planas, estos tacos tienen muy poca profundidad, es casi un milímetro solamente, así que si os metéis por baldosa mojada podéis resbalar de manera fácil. En cuanto al upper, lo ha heredado un poquito de la 1080, es un upper de triple capa, digamos que las dos capas, la capa externa y la capa media trabajan en conjunto y la capa interior es un semibotín. La lengüeta, en vez de ir unida a los laterales, solamente con una tira, tiene un semibotín que une sendos laterales y que es tremendamente confortable, se ajusta muy bien al pie y es una gozada. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de zapatillas tan blandas y amortiguadas que generan calor por sí mismas? Así que tienen que saber gestionar ese calor, con una malla de triple capa es muy difícil gestionar ese calor. Lo bueno que han hecho en New Balance es que si bien es una zapatilla que para zonas del sur de España, Levante, cuando ruedas con ellas 20-25 kilómetros se pueden empezar a sentir un poco calurosas, pero tienen una capacidad muy buena de gestionar la humedad interna. En cuanto a la humedad, digamos, traspasa el semibotín, llega a la capa media y la capa media y externa, funciona muy bien para secar esa humedad interna, ese sudor. La capa externa tiene una buena penetración. Vamos a ver todas estas zonas, no sé si lo podéis apreciar en vídeo, pero hay unas zonas relativamente más gruesas que otras. Ahí es donde se va a acumular el sudor y ahí es donde tienen los agujeros y vamos a absorber el sudor en esas zonas, pero en esas zonas también se va a secar muy rápido porque es donde penetra el aire. El problema es que, digamos, se cree un overbooking dentro de la malla interna que sobrepase su capacidad de expulsar el sudor hacia el exterior. En ese momento es donde se produciría el problema de sobrecalentamiento. Lo bueno es que en la parte trasera, toda la parte desde aquí hacia atrás, se hace con un material, no sé si lo vais a poder apreciar, como un panal de abejas. Eso es una tecnología que ya lleva muchos, muchos años en el mercado del textil y que funciona muy bien para separar la humedad de, en este caso, del calcetín. O sea, toda esta zona va a absorber muchísima humedad, luego la va a gestionar como pueda para secarla, pero de momento la va a separar del pie. New Balance ha conseguido que una zapatilla con un potencial problema de sobrecalentamiento, digamos que se mantenga en una zona que puede ser utilizable hasta 25-30 kilómetros, en el norte hasta 40-45 sin ningún problema, pero en el sur, digamos, que relativamente funcione y podáis rodar tranquilamente en situaciones de 20-25, incluso 30 grados, aunque ahí ya, digamos, se generaría un poquito un problema más serio. Cordones simples, cordones planos, sistema de cordones también bastante simple, sin ningún corte. No me ha gustado demasiado, pero funciona bien porque es un sistema de cordones corto. En cuanto a la horma, es una horma que diría que es más estándar que ancha. En este tipo de zapatillas nos beneficiaríamos de una horma un poco permisiva, porque eso también ayudaría a la gestión del calor interno. Pero New Balance, para darle ajuste, lo que ha hecho es abuardillar, como lo llamo yo, esta zona y esta zona. Digamos que el primer metatarso y el quinto metatarso tienen muy poco espacio. La malla está muy pegado a esos dos dedos y nos puede dar una sensación, digamos, que sea un poco angosta. Sobre todo cuando se hincha el pie después de muchos kilómetros. Así que con todo eso yo recomendaría media talla más en esta zapatilla. En cuanto a los plantilleros, es una de las pegas que le pongo a esta zapatilla y es que la plantilla es 4 milímetros, 35 grados de dureza, 22 gramos de peso. Pero en una zapatilla que tiene 4 milímetros de plantilla y ese abuardillamiento lateral, si le metes una plantilla, un soporte plantar personalizado de 6-7 milímetros, la horma va a verse muy afectada y podemos tener una horma muy apretada, lo cual no es ni mucho menos ideal en una zapatilla de rodaje. Así que tendréis que valorarlo con vuestra plantilla, con lo que mida, con el volumen que tenga vuestro pie, lógicamente, que es lo más importante. Si tenéis poco volumen del pie o el pie estrecho, etcétera, etcétera, no vais a tener problema incluso con plantilla, pero si tenéis el pie ancho, os gusta expandir los dedos, entonces ya el problema se puede poner un poquito más serio. En cuanto a geometrías, zapatilla muy amortiguada, la amortiguación dispersa muy bien el impacto. Digamos que tiene una primera fase donde notáis que la zapatilla es muy blanda, consigue dispersar casi todo el impacto y luego dependiendo de vuestro peso y de vuestra técnica, vais a tener, digamos, otra capa de espuma que podéis utilizar o no. Si, por ejemplo, pesáis 70 kilos y necesitáis muy poca absorción de impacto, vais a notar como la zapatilla os amortigua, pero llega un punto en el que ya no vais a utilizar más espuma, pero si corréis cuesta abajo, entonces vais a notar que tiene más, mucho más recorrido la zapatilla. En cambio, si pesáis 90 o 100 kilos, que es una zapatilla que puede albergar muchos, muchos kilos, vais a tener muchísima amortiguación, no os va a faltar amortiguación, en esta zapatilla la amortiguación es inacabable, así que es una zapatilla, digamos, con una amortiguación blanda, pero también luego es progresiva. En cuanto a dinámica, zapatilla con poco biselado, tenemos una altura de biselado generosa, 20 milímetros, pero muy corta, llega hasta el 12% de la distancia solamente, pero en cambio en la parte delantera empieza en el 69%, el repunte, lo cual es relativamente temprano, la media está en 72 o 73, esta lo hacen en 69 para que la zapatilla no sea tan torpona y ruede fácilmente. Y luego la altura son 49, que tampoco es mucho, teniendo en cuenta que son 37 milímetros y medio en la parte delantera y 42 atrás, así que la zapatilla, bueno, le han ayudado un poco a que sea un poquito fácil a la hora de mover, y lo es a pesar del volumen que tiene. Como digo, probablemente la zapatilla más cómoda que podréis poner en los pies en vuestra vida, por lo menos hasta el momento, como digo, ya vienen otras zapatillas que van a plantar cara esta zapatilla, pero esto es lo más cómodo y agradable que actualmente ha habido en la historia del running, para poneros en los pies. Tenéis más datos sobre el AMOR V5 en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.